¡En este cuaderno está lo que he soñado! Hola gente del cuaderno, yo soy Laura y estamos en el cierre del Festival Estéreo Picnic 2015. Hoy en Trend Team vamos a ver cuáles son los estilos que tiene la gente para venir a este grandioso festival. Mientras ustedes siguen mirando ese hermoso atardecer que está detrás mío, yo voy a buscar qué pintas raras me encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi pinta Estéreo Picnic está compuesta por una falda, un crop top, una falda escocesa, unas botas Dr. Marte y unas medias hasta la rodilla. Pues mi pinta está inspirada principalmente en la artista icono pop, que me gusta mucho. Bueno chicos, pues la pinta especial para Estéreo Picnic es la que es relajada, o sea, cómoda, como podrían ver, tenis, chaqueta de cuero si pueden, una impermeable, chévere, relajada, que no pese, por todo el caso de que se moje, se seque rápido, gafas y asesor. Mi pinta en realidad fue algo cómodo que encontré, o sea, una maleta de espalda, unos zapatos planitos cómodos y ropita suelta, la verdad nunca me ha gustado un ajustado y menos para eso. Mi pinta Estéreo Picnic consiste en un jean roto a la cintura de años 60, con una chaqueta de cuero, un crop top y unas gafas y zapatos muy cómodos. Bueno, mi pinta Estéreo Picnic es realmente relajada, me gusta estar tranquila, cómoda y pues creo que es perfecta para la ocasión. Bueno, mi pinta consiste en venir lo más relajado posible, obviamente estamos en el Estéreo Picnic entonces decidí venirme muy a corte pues al día de hoy. El problema es que nosotros estamos locos, un poquito más de la cabeza nos dejaron caer chiquitos y esto es un mundo distinto, es ser diferente, no hay convenciones. De otra forma, de una manera distinta. Y básicamente es eso, no nos gusta la normalidad, somos un poquito raros. La primera cosa que debe tener la pinta especial para Estéreo Picnic es zapatos cómodos. La segunda, unas buenas gafas, yo creo. Y tercero, yo creo que un buen pantalón que sea cómodo y se seque rápido, eso. Bueno, la pinta Estéreo Picnic debe tener primero originalidad, estilo y diversión. Bueno, la primera es estar muy cómoda, la segunda es estilo y la tercera, no sé, estar muy como relajada. Maleta de espalda, maleta de espalda es la número uno indispensable, zapato plano y ropa holgada. Nada muy apretado, nada que no deje mover a la gente pues como libremente. Pues yo creo que primero que todo, comodidad. Y yo busco más comodidad para vestirme que cualquier cosa. Bueno, lo otro que tenga un buen peinado, que me sienta tranquila con mi cabello y, no sé, buenos sacos para poder estar con este clima en la noche. Bueno, número uno, la pinta Estéreo Picnic tiene que tener mucha actitud. Sin esa, pues sin la actitud no soy nadie en el Estéreo Picnic. Número dos, venir con una pinta que te dé comodidad, relajada y pues que te puedas enfrentar a todo. Y número tres, vas a sentirte cómodo con ella. Uno, la pinta Estéreo Picnic tiene que tener algo hecho por uno. Dos, zapatos muy cómodos. Tres, algo que diga quién eres. Bueno, gente del cuaderno, esto es Estéreo Picnic y yo también soy 30. Hola, gente del cuaderno, yo también soy 30. Bueno, gente del cuaderno, yo también soy 30. Bueno, gente del cuaderno, yo también soy 30. Bueno, gente del cuaderno, yo también soy 30. Hola, gente del cuaderno, esto fue 30. Bueno, gente del cuaderno, este fue el 30 de hoy. Espero que les hayan gustado todos, todos los estilos que mostramos. Recuerden, hay que ser creyentes con este festival. Y un besito, nos estamos viendo.